aquí tenemos el chicharrón urgente ya nada más es dejarlo enfriar muy rica la probé y está a su punto entonces ya la vamos a sacar hola 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 amigos hola bienvenidos a un pequeño vídeo más hoy me voy a hacer unos chicharrones hechos en casa bien bien ricos y sabrosos tenemos aquí la honja de cerdo viene siendo el pork belly de cerdo vamos a hacer los chicharrones muy muy ricos pero vamos a hacer también una costilla de baby back ya que tengamos el asador encendido el caso encendido el quemador encendido vamos a hacer un poco más vamos haciendo chicharrones al caso o al disco y vamos a hacer una costilla de baby back también al disco vamos a comenzar para comenzar perdemos el caso o en el caso del disco a una temperatura un fuego bajo tenemos aquí nuestra costilla y nuestro nuestra lonja para los chicharrones vamos a ponerlo todo junto todo así de un solo lo vamos a a hervir un poco digamos a sancochar a coser previamente después de eso le sacaremos el exceso de agua tiraremos esa agua o sea tiraremos el agua y procederemos a poner los chicharrones y costillas a freír ya en manteca manteca de cerdo obviamente a este punto podemos ver que aún les falta algunos 10 minutos más yo los precozo digamos por un promedio de unos 20 minutos nada más para que suelten todo lo sucio todo lo que no debe estar ahí quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a enrique gonzález de guadalajara jalisco que me pidió que lo mencionara en un próximo vídeo cuídate mucho estés muy bien después de aproximadamente 20 minutos ya apagamos el fuego y sacamos nuestras lonjas nuestro pork belly lo sacamos de aquí porque vamos a limpiar el caso pues no queremos todo eso que anda flotando ahí no lo queremos en nuestra costilla o en nuestros chicharrones entonces sacamos todo esto y lo vamos a lavar muy bien vamos a sacar también nuestra costilla ahora sí ya con el disco limpio y seco agregamos nuestra manteca tengo yo aquí tengo aproximadamente un kilo de manteca en este topper este creo que le voy a agregar una poca más tenemos ya el caso limpio como pueden ver ya hemos agregado aproximadamente kilo y medio dos kilos de manteca ya con nuestra manteca no caliente exactamente no pero ya derretida comenzando a calentarse ya podemos agregar nuestros chicharrones para terminar los de hacer y vamos a poner a la vez juntos vamos a poner nuestra costilla ya al final cuando ya vayamos a terminar los chicharrones la podemos separar ya al terminar este pesaremos nuestra costilla y chicharrones separados pero por lo pronto los podemos poner juntos no pasa nada yo pienso que el proceso normal de unos chicharrones de principio a fin viene siendo de una hora hora y media depende de lo que te tardes entre en medio lavando la carne lavándolo antes de freírla después de haberla precocido pero yo pienso que es una hora y media más o menos para que te lo puedan comenzar a comer en ese tiempo puedes aprovechar para hacerte una salsita un guacamole no sé cómo te lo puedas comer eso ya depende de cómo tú te los quieras comer yo recomendaría una salsita picante un pico de gallo que viene siendo un pico de gallo cebolla y tomate chile y cilantro partiendo en trozos pequeños y revuelto es un pico de gallo o de una forma que a ti te guste asumo que tú has comido chicharrones así que debe tener la forma preferida de cómo comértelos a este punto es cuando yo acostumo a poner la sal 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 rosada pero en realidad sal de la que tú tengas es lo que tengo yo ahorita no es nada particular nada particular simplemente es la que tengo ahorita y lo estoy usando para todas mis comidas porque es la que tengo pero en realidad yo uso sal de la que sea si después hasta el final vas a ver cómo quedaron de ricos y delicioso por lo menos vas a ver cómo se ven como pueden ver a este punto ya este ya se diluyó ya se secó digamos el agua la humedad que tenían ya en este punto ya este se va comenzando a freír se ve ahí ya como están friéndose entonces yo pienso que unas 40 minutos más y este ya podremos este comiéndonos pero de prisa son para la hora de la comida son apenas ahorita son alrededor de las doce y media más o menos de mediodía así que no hay prisa si ven aquí todo esto esto ya es que se está friendo ya no está cociéndose ya no se está sacochando ya no tiene humedad ya no tiene líquido pura grasa pura manteca ya se está friendo aquí comienza el proceso de freír y ya en unos 30 minutos más o menos este las puedo sacar a este punto como pueden ver los chicharrones ya están a punto de que debemos sacarlos se pusieron primero los chicharrones que la costilla entonces voy a sacar los chicharrones para terminar de freír la costilla y después regresar los chicharrones al caso o al disco para acabarlos de freír lo que busco yo con los chicharrones es que se pongan bien bien crujientitos que la piel quede crujiente como unos chicharrones deben ser entonces debo sacarlos hasta que se enfríen unos 10-15 minutos 5 o 6 minutos después no dura mucho esta costilla ya quedó veamos aquí quedó en su punto como debe quedar está muy muy rica ya la probé y está en su punto entonces ya la vamos a sacar no es mucha creo que son como como dos libras libre y medio de costilla en realidad no es mucha es una raga completa de baby back de la costilla digamos costilla bebé de cerdo entonces la sacamos calentamos bien la manteca lo que vamos a agregar ahora a nuestro chicharrones para darle su punto final para acabarlo de como dice el niño pueblo para tronarlo escúchenlo se alcanza a escuchar como aún está hirviendo aún después de haberlo sacado del disco sigue hirviendo la cortilla aún se sigue cociendo ahora vamos a agregar los chicharrones lo vamos a agregar para que se hagan crujientes vean la transformación de estar nada más fritos doraditos a su punto la transformación de convertirse en chicharrones pueden ver el cambio de carne frita a chicharrones solamente con enfriarlos un poquito calentar el aceite o la manteca al máximo y volvernos a meter el choque que se dan los chicharrones la carne cuando esté caliente hace este efecto hace el efecto chicharrón a este punto ya no es carne frita a este punto ya es chicharrón crujiente y lo voy a sacar porque este chicharrón está muy delgado y se me puede pasar y después de tanto tiempo de estar preparando y cocinando no queremos que se nos pase verdad y no esté rico entonces ya lo voy a sacar vemos aquí el chicharrón crujiente ya no es carne frita ya es chicharrón crujiente créanme que está delicioso probé un trozo hace unos momentos que tiene que probarlo que estuviera bien de sal que estuviera bien de todo y está perfectamente bien de sal entonces aquí tenemos vamos el chicharrón crujiente ya nada más es dejarlo enfriar unos 5 minutos y ya te lo puedes comer ya puedes hasta punto acompañarlo con lo que tú tengas con lo que tú quieras una salsa recién hecha un pico de gallo unos frijoles de la olla con lo que tú quieras te lo vas a comer porque recuérdalo tú lo hiciste tú te lo vas a comer vas a acompañarlos con lo que tú quieras como ya tenemos el aceite caliente y creo que esta manteca la voy a tener que tirar entonces vamos a hacer unos alitos de pollo a la vez después de 15 minutos más o menos 15-18 minutos nuestras aletas de pollo ya están en su punto ya te las puedes comer ya están felices y doraditas crujientes por fuera y bien crujientes por dentro muy muy ricas entonces pienso yo que a este punto ya las voy a comenzar a sacar ya este según me informó la señora Martino ya están los frijoles de la olla recién cocidos y acaban de salir entonces este ya me voy a llevar la costilla el chicharrón las aletas de pollo y todo y todo para que podamos comer no tengo hambre verdad pues yo he estado comiendo aquí picando de de aquí del del disco pero este obviamente me voy a comer un poquito de frijoles con mis dos alitas con mi pedazo de chicharrón con mi costillita obvio después de cocinarla obvio que me la voy a comer tenemos aquí el platillo final alitas de pollo recién fritas no las he probado pero yo sé que están deliciosas ya las he comido antes veamos aquí tenemos nuestros chicharrones crujientes recién hechos tenemos nuestra costillita de baby back de cerdo crujientes obviamente recién hechas y tenemos aquí nuestras alitas de pollo también recién hechas esto se va a poner muy muy rico se lo recomiendo comentenme por ahí si gustan que les parece el video que les parece el producto final si lo hubieran hecho diferente si lo hacen diferente y que opinan sobre eso comenten cuídense mucho y hasta la próxima bueno después de cocinar por dos horas y media tres horas tenemos aquí el producto final chicharrón crujiente recién hecho muy rico creo que yo voy a comerme el producto ya que hayamos comido nosotros chicharrón perdón nuestra costilla de baby back le se han hecho muy rica ya me comí una me comí chicharrón y me comí una alita entonces les puedo decir que estas alitas de pollo están muy muy deliciosas creo que yo voy a comerme bueno voy a probarlo voy a probarlo otra vez voy a probarlo otra vez a ver cómo están muy rico gente muy rico muy rico